En la pista, lote número 106, son 4 hembras de levante, el peso total es de 1.080 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 270 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pero empezadas a las 10.50 de la mañana, lote número 106. ¡Gracias!